¿Qué pretendo con este libro? Pues que a través de esa puesta en valor, de ese reconectar con el entorno, reconectemos con nosotros mismos. Porque si tú estás bien contigo, estás bien con lo que te rodea. Y el camino a la inversa también funciona. Si tú eres consciente de lo que te rodea, eres consciente de esa puesta en valor, eres consciente del respeto hacia todo lo que te rodea, te vas a respetar a ti mismo. Y cuando te respetas a ti mismo, todo fluye. Dicho todo esto, le voy a dar paso a dos personas que para mí son importantísimas. Voy a sentarme. Es que he aguantado, estaba hablando con mi hermano y dice, ¿cuánto crees que voy a poder aguantar sentado? Y me ha dicho, yo creo que entre un minuto y un minuto y medio. Pero estoy notando que las clases de interpretación van bien, ¿eh? Sí, mi hermano me está dando clases de expresión oral y expresión corporal, con lo cual gran parte de lo que habéis visto hoy aquí es el mérito suyo. O sea, le podemos dar hasta un aplauso. Se lo está curando mucho. Bueno, yo quería, con esta introducción simplemente os invito, es un libro para leerlo, para disfrutarlo, pero sobre todo, para mí es como una guía. O una vez escrito, ahora lo estoy leyendo. Lo escribí, ahora lo estoy leyendo, lo voy por la mitad. Cosas de... Cosas que me pasan a mí de vez en cuando. Yo después lo leo. De hecho, las correcciones las hizo Esther, aquí mi pareja, y claro, yo ahora lo estoy releyendo y sobre todo que me he dado cuenta, que no tenéis intención, pero al final sí es que es una guía, es como una pequeña guía de cómo podemos llegar a relacionarnos con todo lo que nos rodea. Y a partir de ahí, pues aprender a relacionarnos con nosotros. Nos guste o no, vamos a tener que estar juntos muchísimos años, cada uno consigo mismo. Da igual donde nos vayamos, da igual donde estemos, da igual a lo que nos dediquemos, con la única persona que vamos a estar siempre es con nosotros mismos. Eso no lo podemos cambiar.